Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy muy bien. Bueno, lo que os traigo hoy es un vídeo de productos terminados que ya tocaba. Y mirad ya cómo tengo la bolsa, que esto ya no puede ser. Bueno, me voy a acercar un poquito para deciros lo que llevo en los labios, que es una mezcla de dos labiales, que me dio por utilizarla hace bastante tiempo y hacía mucho que no lo volvía a usar, y es que la verdad me encanta. Es una mezcla de dos labiales, de todas formas estará aquí en la caja de info, pero bueno, lo digo ahora. Es una mezcla de Milani y el 20. Una mezcla del 20 de Milani con el Depraved, un pequeñito no se va a ver, pero bueno, estará aquí en la caja de info, con este de Makeup Revolution. De estos que salieron al principio de un euro y medio, que yo creo que siguen estando. Bueno, pues una mezcla, ¿vale? De ambos, porque este es un morado muy muy estridente y el otro es más bien como un amoratado un poquito más oscurito. Entonces lo mezclo, me pongo un poquito del más oscuro, después encima del otro y queda un labial así morado, pero muy chulo la verdad. Así que bueno, eso es lo que llevo en los labios y vamos a empezar con los productos, ¿vale? Hay un poquito de todo. Bueno, geles de duchas. Geles de ducha, por aquí. Bueno, este Duff me gusta muchísimo, sobre todo a mi novio le encanta, porque tiene la piel bastante sequita y como él no es de aplicarse crema, ni aceite, ni nada, pues por lo menos tiende a utilizar un jabón, o sea, un gel que de por sí le deje la piel hidratada. Y es verdad, porque yo cada vez que estoy en su casa me ducho con este gel y es que será verdad eso que tiene un cuarto de crema hidratante, porque es que te deja la piel cuando te aclara, como si te hubieras echado un acondicionador de estos bajo la ducha, que te deja después al aclararte la piel muy bien, pues así. Y de estos hay de varias gamas, pero este es el clásico, digamos, y además, claro, al no tener sulfato, pues claro, menos agresivo es con la piel. Bueno, este gel nos encanta, así que sí que vamos repitiendo, pero es que este a mí ya me tiene... Aquí es verdad que te deja la piel, vaya, de 10, porque parece que te has echado crema, de verdad. Este también, este también te la deja bastante suave, pero es que este tiene un olor que a mí ya me gana. Este de tulipar negro, bueno, este todavía lo tengo en uso, un poquito, porque yo estos geles grandes los he hecho en un dispensador que tengo en la ducha y así lo utilizamos más cómodo. Y bueno, estos olores de estos geles de tulipar negro, de verdad, tengo ahora de repuesto uno de cereza, como... de cereza o de piruleta o de cereza, algo así, que también es que huele estupendo. Y ahora mismo estamos terminando este. Me voy a subir un poquito más, ahí. Ahora estamos terminando este y de verdad, es que esto es una gozada. Ay, es que huele a frisa y nata, pero de verdad. Ay, de hecho ya he probado varios, como digo, tengo de reserva ese y seguiré repitiendo. Además, es un gel que no tiene parabeno y no tiene así cosillas de esta regulera para la piel. Y por 1€ 720ml, sí, repetiré y repetiré. En Primor podéis conseguir los dos geles, por ejemplo, el de Daz y el de tulipar negro. ¿Qué más? Bueno, ya que estamos con cuerpo, os comento esta cremita de abón. Esta cremita de abón que es de avena, avena y camomila, sí. Y la verdad es que, bueno, ni fun ni fa, me ha servido en el verano porque es como una más que crema, es como leche. Sí, aquí pone la opción. Es como una leche... ¿Te dejaba la piel hidratada? Sí, pero en el momento. Pero no es de estas cremas que yo digo, ¿te vuelve a durar la hidratación? O sea, ¿te aguanta la hidratación hasta la siguiente ducha el día siguiente? No, eso tampoco. Pero bueno, para el verano que con tanta calor la piel parece que escupe las cremas es que tampoco acepta mucha mantecosidad. Me ha servido bastante bien, no repetiré con ella, pero vaya. Que está bien, que además no era cara. Así que, bueno, pues otro cacharro que nos quitamos de en medio. Cositas también de cuerpo. Bueno, este gel íntimo lo terminé también, pero nada. Este es que me quedaba todavía un poco hasta que compré el de chili. El chili que te da frescor. Bueno, y este ya se quedó en segundo y tercer plano. Bueno, para mí el mejor es el chili, el chili pero el de frescor. Porque ya, bueno, soy muy pesada porque siempre lo digo, pero te deja una sensación de confort, de limpieza, de frescura, que es verdad que... Y este, bueno, pues un gel normal. Este dice que tenía rosa mosqueta y ácido láctico. El pH indicado para la zona íntima y todo. Y era muy como... muy aguadito. Como cuando mezclas un gel con agua, que se queda muy aguadito. La espuma era muy ligera, para eso, para la zona íntima, que no sea agresivo ni nada. Y bueno, bien. Bien, pero no notabas tú nada, limpieza. Pero no, el de chili es que notas tú. El mentol ahí, vaya. A mí me encanta, súper fresco. ¿Qué más? ¿Qué más? Cosillas así rápidas. Bueno, los algodones de Mercadona, que últimamente compro los de Mercadona, pero los grandes, y me gustan muchísimo. ¿Qué más? Nos pasamos a este champú, por ejemplo. Este del Vive, que bueno. También un champú Unifunifat. Te dejaba el pelo limpio. De hecho, bastante limpio. De estos que te hacen un poco y todo así. Era un champú que te prometía luchar contra la caspa. Yo es verdad que no soy de tener caspa, entonces no sé. Me lo pasó mi hermana. Pero bueno, con un... Como un champú normal. Tampoco puedo decir nada de extraordinario. Te lo dejaba limpio y ya está. Así que bueno. Pues lo mismo, otro cacharrillo menos. A ver. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, otro champú. Esto sí que me gustan. Los de Garnier, los de Original Remedy. Me encantan. Mi favorito, sobre todo, es el de Avena. Pero todos los que he probado me gustan. Este de aceite de oliva. Lo recomiendo mucho si tenéis el pelo seco. Yo no tengo graso, o sea, la raíz grasa, las puntas secas. Pero aún así a mí me gusta de vez en cuando darle un respiro de tanto champú, limpiadores, limpiadores. También me gusta tener a mano siempre alguno un poquito más suave o un poquito más hidratante. Porque también hay que cuidar de los medios y punta. Para que brille, para que se vea hidratado. De todas formas, los que tenemos el pelo graso o mixto, normalmente tenemos el pelo mixto. Nadie tiene la punta grasa. La grasa sale de aquí, del cuero cabelludo. Normalmente los que tenemos este tipo de cabello nos lo lavamos, si no a diario, días y días no. Entonces, de todas formas, para lavarlo muy a menudo, para que es un champú tan fuerte, ¿no? Yo creo que incluso debemos de incluir en nuestra rutina todo. Tengamos el pelo como tengamos, uno más hidratante. Y nada, y es verdad que dices que nutre sin apelmazar. Y es verdad, dejaba el pelo muy certito. Para ser tan hidratante no lo dejaba nada pesado ni nada. ¿Qué más? Nos pasamos cositas de desmaquillado. Bueno, este bifásico de 100, este desmaquillante de ojos de Lidl, de 100, que es un marca blanca. Me ha gustado muchísimo. Es aceitosillo, sí. Es de estos bifásicos. Pero me da igual, porque a mí lo que me gusta es que me retire el maquillaje de ojos así bien. O de labio, si llevo así uno de muy larga duración. Y ya yo después me doy con mi gelecito y tal, para terminar de limpiarme el rostro. Y genial, y ya se va toda esa pegajosidad y ya está. Y por un euro que vale, un euro y muy poco, genial, genial. Así que, sí que me gusta. Más desmaquillante. Este también es un bifásico, pero en este caso es un agua micelar bifásica de Garnier. Yo ya he probado todas las que tienen, sí. He probado la de aceite de argán, la clásica normal, la de piel mixta grasa y ahora esta de piel sensible. Pero nada, es como un bifásico a lo grande. Esto sirve para todo, cara, ojos, labios. Esto tiene un punto de graso, porque no deja de ser un bifásico, pero no como este, la verdad. Este es un poquito más graso. Y la verdad es que es muy bien, desmaquilla muy bien. Así como primer paso, lo que es desmaquillar así la primera capa, estupendo. Muy bien, muy bien. Y sí que repetiré, lo que pasa es que estoy ahí gastando más cosillas. Pero bien, bien. Gel en limpiadores para el rostro. Bueno, pues este de Himalaya, que lo he estado utilizando durante todo el verano y principio del otoño. Es un gel facial limpiador. Este está indicado para piel normal. No, para piel, perdón. Para piel de mixta grasa. Este es para piel de mixta grasa. Pero yo os dije en el vídeo que os hice de esta marca, en la reseñita de... Hay un vídeo que se llama, bueno, productos de Himalaya. Y yo os dije que este, a pesar de estar indicado para piel mixta grasa, yo os recomendaría un poco para piel normal. Porque no dejaba la piel, la dejaba muy limpita, pero sin sensación tirante, ni mucho menos. Y me ha gustado mucho. Decía que tenía, pues eso, naranja. No, mandarina. Y aceite, aceite no. Y agua de... Ay, ¿cómo es? El Witch Hazel. Amamelis. Amamelis. Y te dejaba la piel muy bien, muy fresquita. Lo compré en Primor por 4 euros. Y ha cundido mucho y muy bien, muy bien. Más limpiadores. Bueno, este es un esfoliante de hombre, que lo ha gastado mi novio. Bueno, lo ha gastado mi novio y yo. Bueno, me voy a peinar aquí un poco el flequillo, que lo tengo rebelde. Me acabo de dar con el secador hace un rato, pero no quiere ponerse en su sitio, ahí. Bueno, pues este esfoliante lo utiliza mi novio y yo se lo he robado muchas veces. Y deciros que me encanta. Es un esfoliante de hombro, aunque en verdad yo no entiendo esto de cosmética de hombre y mujer. A mí me ha servido muy bien y él también utiliza mis cosas muchas veces, mis mascarillas. Pues yo cojo y se lo pongo. Y al revés, yo a veces cojo sus cosas. Y la verdad es que un esfoliante que me ha gustado mucho es el de Mercadona, el especial para hombres. Y me gusta porque es un esfoliante de base gel con muchas partículas, muy pequeñitas, pero muchas, muchas. Y el olor era así como muy fresco y a mí me ha encantado, la verdad. Me ha gustado mucho y dice que tiene aloe vera, era muy fresquito y tal y estupendo. Mascarillas de este tipo careta. Bueno, pues tengo aquí dos de la marca Corona, que me las mandaron desde la empresa Indermo. Que estas no las voy a tirar porque como tengo pendiente, estoy probando las mascarillas, las voy guardando y después hago un vídeo hablando de todas, ¿no? Entonces esto me lo guardo, son mascarillas de estas tipo careta, que además me encantaron porque tienen para el cuello y para engancharlas a las orejas. Son súper cómodas, vienen bien impregnadas. Me han parecido de las mascarillas de este tipo careta, de las más efectivas, sobre todo esta, ¿no? ¿Cuál era? La que más, sí, la de ácido hialurónico. Esta de aquí, sobre todo nos den la piel de verdad el efecto. Esta me gustó, pero como me gustan otras. De estas que te dejan la piel buena, pues hidratadita, tal y cual. La de colágeno y vitamina E. Estupendo, la disfruté también mucho. Pero esta de verdad es que vi el resultado, la de ácido hialurónico. Me la puse, conforme la tienes puesta notas como mucho frío, mucho frío incluso cuando te la quitas, notas los primeros segundos mucho frío. Y después de repente un calorcito, no te arde ni efecto sauna ni nada de eso, pero que después notas como un calorcito así rico. Y entonces ese efecto de haber tenido la piel muy muy fría y después calentita, a mí me dio como una sensación de relajación. Que de verdad, la puse por la noche y fue lo mejor que hice, porque después me quedé así en la cama muy muy relajada. Son mascarillas que te hacen efecto en ese momento, pero después no te dejan la piel hidratada como otra. Después te la tienes que... o sea, te la dejes hidratada, pero yo necesito como un poco más de hidratación. Con ambas yo después puse crema hidratante, pero vaya que la sensación en el rostro seguía. O sea, esa sensación como de relajación. Y me han gustado mucho, sobre todo yo digo esta, mucho mucho. Después está la Aparto, que no las quiero tirar, los botes. Y o sea, sí, el papelito, el envase. Y después esta de Mercadona, que está bastante bien para el precio que tiene. Esta, un rondo a los 2€. Es de estas tipo, la de Garnier, pero en versión Mercadona. La mascarilla es negra, es porque dice que tiene barro del mal muerto. También tiene aloe vera, aceite de menta. Bueno, a pesar de que es una mascarilla de estas tipo careta, no hay de las que son hidratantes, nutritivas, entidad, no. Es más bien pensada para piel mixta grasa o para una piel seca que se quiera dar un poquito de limpieza a la piel. No es nada agresiva, es tipo careta. Lo que hace efecto es el liquidito. De estas tipos de mascarillas lo que hace efecto es tener el liquidito ahí puesto un rato. A los 15-20 minutos te la retiras y de verdad que se queda la piel muy bien. Lo mismo, después tienes que hidratarte la piel porque queda un poco seca. Esta como tiene a gente un poquito más astringente, pues te deja la piel un poquito tirante. Pero claro, si tenéis granito, tenéis pues... La piel agradece mucho ese momento de succionar todo. Ya está, ya después te pones tu cremita y tal. Y la verdad es que muy bien. Este serum lo ha terminado mi madre. Ella tenía el kit completo de esta gama de Revitalift de L'Oreal. Y tenía la crema de día, la de noche, el serum. Y lo último que le quedó por gastar fue el serum. Y dice que le va muy bien. Que le gusta mucho como le deja la piel. Sí que se la nota más lisita y hidratada. Que también, bueno, pues a ella le gusta esa sensación de salir de la ducha y tal. Y ponerse las cremitas al serum y que la piel esté hidratada y relajada. Y dice que sí que le ha gustado. Así que bueno, para las que os interese esta gama de Revitalift, a mi madre le gusta bastante y sí que repetiría. Estas cosas creo que me las voy a guardar. Tengo obsesión con guardar. Después tengo un cajón, si viera, y tengo uno, no, dos ya. Dos cajones llenos de cosas vacías y de... Y ahí las tengo. Pero es que digo, estas cosas se reciclan, ¿sabéis? Que después cuando quiero hacer potingues caseros o mezclas de aceite o lo que sea, pues después echo mano de estas cosas. Así que lo voy a guardar. Cositas de cuidado que siguen saliendo. El Unique One de Revlon. Este es el segundo que gasto. Gasté el primero, el original, que era el rojo. Después me compré este de coco porque lo vi en Primor hace ya un montón de tiempo, a 4 euros, cuando esto costaba 8. Pille una super oferta y la verdad es que está muy bien. Es un producto que este verano es que le he dado mucho tute. Me lo ponía para ir a la playa, o sea, por todo el pelo. Y ahí lo dejaba actuando. Quieras que no te protege del sol, de la sal del mar o del cloro de la piscina. Lo utilizaba después de lavarme el pelo también otro poquito en las puntas para desenredar y tal. Y la verdad es que lo he utilizado pre-lavado, post-lavado. También cuando iba a la playa con alguna amiga también me lo cogía. ¡Ay, qué bien huele esto que es! Y digo, échate, échate. Total, que al final entre todos lo hemos gastado un poco este verano. Y está muy bien. Sí que repetiría, pero más adelante porque tengo otro serum y otras cosas por gastar. Pero está muy bien, ¿eh? Además es un poco todo en uno. Porque es verdad que te suaviza, te desenreda, te controla el frizz en seco. Yo esto es verdad que lo utilizaba siempre en húmedo o antes de lavarme el pelo. Pero si tenéis el pelo como muy fosco, muy rizado, muy así, muy voluminoso, también en seco. Podéis poner un poquito, te controla el... O sea, te protege del calor, ya sea el calor del sol o del secador. Un poco todo. Es un poco un todo en uno. Así que a mí sí que me ha gustado mucho y más adelante, más adelante, sí que repetiría. ¿Qué más cosas? Ah, esta muestra de estas gasté dos muestras que me vinieron en una revista porque compré dos revistas. Creo que algo regalaban una máscara de pestaña que era de Iberrocher y me cogí doble revista. Entonces tuve doble muestra de estas. Es un serum que ha salido nuevo de Clinique. Como en gel. Y la verdad es que está muy bien porque a mí estas texturas me encantan, tipo gel para la piel. Pero no he notado nada que yo, por ejemplo, no consiga con mi gel de aloe vera. Ya sabéis que es que yo soy muy amante del gel de aloe vera y todas las texturas que se le parecen, digo yo, está muy bien, me gusta. Pero para gastarme, yo qué sé, 30 euros que puede costar esto, me compré mi gel de aloe vera que me cuesta 5 o 6 euros, incluso de los más buenos. Y trae lo mismo, un montón de cantidad. Así que está bien, me ha gustado, pero no me lo compraría. Y ahora vamos de lleno a cositas de maquillaje que terminé por fin este corrector de larga duración de Mercadona. Me lo habéis visto un montón por los vídeos, sobre todo por Instagram, que me maquillaba mucho por Instagram. Y la verdad es que me ha gustado bastante. No es de los que más cubren y tal, pero sin embargo es un corrector que poco a poco me he ido enamorando de él. Porque no lo tenía yo, no le tenía mucha estima, pero muchas me decían igual. Así que se nota el antes y el después. Y entonces vosotros me habéis hecho que me enamoren más de él, la verdad. Lo utilizaba con más ganas. Pero bueno, es el segundo que gasto y aunque está bien, ya sabéis como... Ya sabéis lo que nos pasa, que nos hartamos de utilizar siempre los mismos productos. Y como es el segundo que utilizaba, pues ya tenía prisa por gastarlo. Pero vaya que está bien. De precio ronda los 4 euros. Hay dos tonos. El mío es el 02 que tiene un subtono más beige de larga duración. Y es verdad que una vez sellado, pues dura bastantes horas. Y está bien. He gastado dos mini tallas de la máscara de pestañas Roller Lash de Benefit. Es mi máscara de pestañas favorita junto con la Better Than Sex de Too Faced. Too Faced. Me encanta el cepillito que tiene. Le he estado dando una caña que de verdad me resistía que se gastara. Pero es que esto está ya más seco que nada. De verdad, me encanta. Creo que es otra cosa que voy a guardar. Soy lo peor. Pero es que después de esto... Yo qué sé. A lo mejor para utilizarlo con otra máscara de pestañas. Pero me doy el último peinadito con esta. Yo qué sé. A mí lo que me enamora de esta máscara más en sí que la fórmula es el cepillito. Bueno, la fórmula también viene en su consistencia exacta. Ni muy espesa ni muy líquida. Ya por última sí estaba súper espesa porque se estaba gastando. Pero que es que me encanta este bupillón. Me encanta, me encanta. Ahora mismo no repetiría con ella porque tengo por gastar otras cuantas. Pero más adelante, conforme vaya gastando y eso, seguro que sí. Más cosas. Delineador líquido de Mercadona. Creo que es el primer delineador líquido que termino. El primero o el segundo como mucho, de verdad. Porque estas cosas duran un montón. Este es el delineador líquido de Mercadona. Lo tienen en tono negro y en tono marrón. Yo tengo uno negro y terminé el tono marrón ya. Pero de verdad que yo decía este verano, esto no pesa. Lo comparaba con el negro que tengo y dije, esto no pesa. Qué raro, claro. Hasta que un día saqué y es que ya no me hacía ni la línea ni nada. Es un delineador que me encanta. Me encanta la punta que tiene de esta así durita. Me encanta lo que dura el delineador. Me encanta todo. Así que sí que repetiré. Tengo otros, lo mismo por gastar. Tengo otro marrón de Belle. Entonces, claro. Pero que sí, que es un producto que repetiría porque me hace su función perfectamente. El Make Me Brow de Essence. Bueno, me encanta este producto. De los productos de ceja que he probado. De este tipo de producto que es como una máscara de ceja. Es mi favorito. Yo uso el tono 02. Y sí que me gusta muchísimo. Mucho, mucho. Ah, esto es una cosita de cuidado que se me ha pasado antes. Este contorno de Mercadona, el Antidad. Este es de la gama azul. Y la verdad es que me ha gustado de los contornos de Mercadona. Que algunos son como echarte agua. Este la verdad es que sí me gustaba. No te da buena hidratación de estas de que te cura el contorno. Si lo tienes de seco, pues tampoco es un efecto choque. Pero sí que te lo mantiene. Te lo mantiene y está muy bien. Se absorbe bien antes de maquillarnos. Por la noche también es agradable ponerlo. Porque es fluidito. Y bueno, lo mismo. Tengo más por gastar. No repetiría. Pero este sí me ha gustado. De los de Mercadona está muy bien. Y respecto a Antidad y tal. Pues no me he notado yo que me haya disimulado esta rubita. Era normal. Un contorno normal. Pero a su favor. Porque no todos los de Mercadona son así de buenos. Y lo último, ¿eh? Va a salir este vídeo sin editar, creo yo. ¿No? Sí, porque todavía me quedo un ratito. Para hablaros de este producto. Y me da tiempo de despedirme de sobra. Creo. Bueno, pues este corrector de Makeup Revolution es el Conceal Undefined. Me encanta este corrector. Tengo otro. He terminado el tono C8. Y estoy utilizando ahora el tono C7. Que ahora como estoy más palidita, pues me viene estupendo. Me encanta. Esto sí que lo he dejado allá. Seco, seco. Me encanta el aplicador. Me encanta la textura, la cobertura, la duración. Me gusta todo. ¿Qué pasa? Que es de estos de larga duración. Que apenas se empiegue. Bueno, aún así yo lo sello y todo, ¿no? Pero claro, es lo que siempre os digo. A veces tenemos que renunciar un poquito a la hidratación. Las que queremos mucha cobertura. Pero bueno, preparando bien el contorno de ojos, poniendo los mínimos polvo y tal. A mí es un corrector que me enamora. Me neutraliza súper bien la ojera. Me dura mucho. Y tengo otro. O sea, que me gusta mucho. Ahora lo han sacado en formato más grande. El próximo que me compre será en grande. Porque yo esto lo gasto y lo gasto. Los correctores ya. Así que sí. 100% recomendado este corrector. Y nada. Pues hasta aquí el vídeo de productos terminados. Yo espero que os haya gustado mucho. Y que os mando un besazo súper enorme. Nos vemos en el siguiente. Chao.